Esta mañana también en la Ciudad de León, la alcaldesa periodista Bárbara Botello Santibáñez afirmó que el PAN, por intereses particulares y de grupos, enfrentará las próximas elecciones con graves fracturas. Bárbara Botello hablando de la tienda de enfrente. En entrevistas señaló que lo anterior ha quedado en evidencia cuando Acción Nacional optó por elegir como candidato a un tercero en discordia, Héctor López Santillana, que vendría siendo más bien un sexto en discordia. Su nombre no estaba entre los panistas que habían manifestado interés en ser candidatos de forma pública, dijo la alcaldesa. También indicó que la división interna del PAN será uno de los factores que propiciarán su derrota frente a la coalición integrada por el PRI, el Verde Ecologista y Nueva Alianza, la cual encabeza el exsecretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos. Al ser cuestionada sobre la formalización de la candidatura de López Santillana, realizada ayer en el Comité Estatal Panista, Bárbara Botello le dio la bienvenida a la contienda, reconoció en él a una persona preparada y profesional, aunque no con las cartas suficientes para gobernar León. Esta es Bárbara Botello Santibáñez. Y bueno, pues vemos a un PAN en el que hay una gran fractura, los intereses particulares y de los grupos son prioridad a los intereses de una ciudad o de un gobierno y pues esa es la descomposición que hoy vive el Partido Acción Nacional, no todos los aspirantes, los que realmente querían, no pudieron y bueno, pues tuvieron que tomar una decisión de sacar un tercero en discordia para que pudieran enfrentar la elección que va a ser muy importante.